Como tocar el cielo, con tan solo un suspiro Sentir que estoy muriendo, volando con el frío Veo un niño que llora, en el vientre de una madre que lo odió Si entendieran el valor, la alegría de un ser que nunca se quiso, ni se amó Llegué hasta el estrado Y miles de ojos y manos Me señalaban acusadoramente Aún creaban cicatrices Pero estas acabarán desapareciendo ¡Asesínio! 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 Se levantó Y empezó a leer un papel En presencia de la acusada Este jurado se reúne para juzgarla por el delito de homicidio premeditado Por haber querido y provocado la muerte de su hijo Por desidia Egoísmo Y falta del más elemental respeto Así el derecho a la vida Un hijo no es un miembro enfermo del cuerpo No se puede expirpar Y arrojar a la caneca de la basura de tragodones óseos y gases Un hijo es una persona Y la vida de una persona es una continuidad Desde el instante en que es concebido Hasta el día de su muerte No es un proyecto No es una promesa Es un soplo divino Y si fuéramos capaces de penetrar Más allá de lo visible Caeríamos de rodillas y alabaríamos al creador Matar un hijo no es la solución Culpable Mamá Papá Mamá Papá Mamá ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya Ya Yo recuerdo Perdónen que los llame así Pero puedo llamarlos Papá y mamá Para mí continúa lanciéndolo Por toda la eternidad Nunca vi la luz Pero vivo para siempre No me permitieron hacer No me permitieron hacer ¿Cómo me? No entiendo No podré entenderlo Me dejaron toda posibilidad de aportar el mar Me privaron de disfrutar las maravillas de la edifencia De vivir De vivir De vivir De vivir De vivir ¿Papá? ¿Mamá? Nada es peor que la nada No, no discute Recuerdo esa borrónca gritando Esa nueva vida tiene que acabar No mamá No me permitió 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 Hablaron también de dificultades económicas Del embarazo a tempranedad En fin Tuvieron mil justificaciones Para entregarle a manos ajenas Han llorado Se han arrepentido Imploran clemencia Y si no los escuchan los homicidios Eleve plagarias por ellos Continuarán como una nueva vida En contra de la luz Y plena la tierra Vitara Por haber salvado A otra de los sentenciados Y mirarán Y su voz La paz Y el amor reflejado ¿De quién Revolgamos? ¿Serías con alma? ¿Disfrutaban la vida? ¿Por qué quienes Amamos la vida? No podemos negar La posibilidad De una nueva existencia No, no, no Lo creo ¡Cállate! No culpen a nadie Mi corazón La tía Yo me estaba Por ver De mi cuerpo Mis manos Las tenía destinadas Solo para acariciarlos Solo para acariciarlos Pero lo echaron todo a perder ¡Pum! ¡Hasta el egoísmo! Los hijos De igualdad De la del padre Y de la madre Y si se comenta un delito ¡Es un doble delito! Además de eliminar La vida de un niño Se trunca la existencia Se trunca la existencia De jadul Dicen Que con los hijos Se sufren mucho ¡Mentira! 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 Eso solo lo dicen Las mujeres débiles Las quejumbrosas Para que los quieren Tener un hijo No es tener un ramo de rosas ¡Haz de sufrir! Para verlos crecer ¡Mentira! 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 No, 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 no. No, 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 no. Una pieza, una pieza para los extraños. Esas malas regañas que tú me entregaste. No permitirían que se siguiera soprando mi cuerpo. Me fue levantado de un solo tanto. Un lugar al cielo, tan solo un suspiro. Sabe que estoy muriendo, volando con el frío. Pero un niño que llora en el vientre de una madre que lo odió. Si te quedan el valor, la alegría de un ser que nunca se quiso. Ese amor. Ese amor. Ese amor. Ese amor, como todo al campo. Un niño que manda su familia puro amor. Tal vez tengo una voz que me anuncia mi nombre olvidándome quién soy Y me hablaba del perdón, decía no llores, escucha el silencio de mi voz No llores más, no llores más, por favor Tú brillarás en el cielo y en el sol No llores más, no llores más, por favor Tú brillarás en el cielo y en el sol Más allá del lugar, hay millones de estrellas que alumbran en el cielo Y cada luz es un niño que ha muerto a causa de la violencia El aborto o el abandono No llores más, no llores más, por favor Tú brillarás en el cielo y en el sol No llores más, no llores más, por favor Tú brillarás en el cielo y en el sol Tú brillarás en el cielo y en el sol Tú brillarás en el cielo y en el sol Tú brillarás en el sol Tú brillarás en el cielo y en el sol Tú brillarás en el cielo y en el sol Hijo mío, perdón Perdón Yo Nunca me imaginé Verte crecer cada día Sin que esté Semilado es Morir en silencio No saber dónde estás para pedirte perdón Perdón, perdón 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 Haberme asesinado ha sido el peor error de mi vida Nunca había sentido un dolor Tan intangulable Perdón, hijito Perdón, perdón No sabemos lo que hacíamos Perdón Perdón Haberte quitado la vida De esa manera tan cruel Es atentar contra las leyes divinas Perdón, Dios mío Perdón Dios mío Dios mío, perdón Libérame del chulo, del dolor Entre lágrimas Soledad Perdón, Dios mío, perdón Tristeza Te pido perdón Perdón Y te recibo a ti, Jesús Como mi único y suficiente salvador personal Te reconozco como Dios Te reconozco como Dios Sé que eres Dios Que moriste al tercer día Resucitaste después de haber sido crucificado Dios Gracias por haber enviado a tu hijo a morir en mi lugar Por favor, perdóname, me arrepiento Perdóname Perdóname Jesús, gracias Gracias por salvar mi alma hoy Y por no permitir burrar mi nombre en el libro de la vida Todos cometemos errores de vez en cuando Te mentiría si te dijera que miré guardándote rencor Pero todos ser humanos merecen una sigla según tu oportunidad Aprovecha Aprovecha Para que así tu corazón salga igual que el mío Los perdón Los perdón Los perdón Los perdón Te lo perdono a él El que es razado se marchó con mi sangre Los perdón Si hubieras Si hubieras Si hubieras teníamos el mambo de dar Un poquito mínimo ¿Calla? No, no, no digan nada, la luz armada Mírenme con los ojos del alma Escúchenme con el corazón De mañana oirás mi voz De mañana me presentaré en ti y esperaré Guárdame como la guiña de tus ojos Guárdame bajo la sombra de tus alas Bendeciré a Jehová que me aconseja Se alegro portando mi corazón Él prueba la mente y el corazón Él los perdona Él los perdona Estaré con mis manitas abiertas en el infinito Con los ojos abiertos Entre las estrellas con Jesús Esperándolos para conocerlos Y brindarles todas las caricias y besos que se desplegaron Nuestros paz Nuestros amores Nuestros amores Nuestros amores Aus Gracias.